Música Como cuando llegas temprano y no sabes que soy césis Le tengo pánico a tu papá Está temblando chile ¿Qué pedo Germán no hizo la ya? Lice y Lice GG Solo vengo a decir que ven toco gan Necesitas probar una perra Chúpame el perre Vamos a caca No me baño hace 3 años Likes y apartaste la mierda ¿Qué se hace de desayunador? Una pizza Prueba comida Yo me como los como los moscos ¿Qué se hace de desayunador? De desayunador Prueba caca Yo me como a su mama Necesitas rar a nalas fras 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 Que le dice una flor a otra flor Oye nos dejaron flor Queso Prueba VIRGA ¿Qué se hace de desayunador? Una flor Prueba nuestra Yo me como ¡Suscríbete al canal!